Dejen de creer mentiras, dejen de creer especulaciones, si mis hijos estuvieran conmigo, yo estuviera, bendito Dios, ya de regreso a mi país, estuviera en mi país con mis papás y todo, lamentablemente pues mis hijos no están conmigo y no estoy en México y mi papá no está aquí conmigo tampoco, o sea, yo la verdad estoy sola 100%, y aparte, la cosa es que ni siquiera sale, digo que no estoy en México, estoy en un país extraño, en un país nuevo, no estoy en India ya, les voy a decir el por qué, este... Le creo a Nana cuando dice que sus hijos no están con ella actualmente. Todos podemos creer que no están con ella actualmente. Eso no quiere decir que ella no estuvo con sus hijos. Yo sigo insistiendo que esta mujer estuvo con sus hijos, que el papá de esta mujer estuvo con sus hijos, y sí puedo creer que sus hijos actualmente, en este momento, no estén con ella. Le creo. El que su vida corra peligro en India, y por eso es que tuvo que salir a escondidas, es otro show de este gran circo. De eso vamos a estar hablando hoy día. Quédate hasta el final. En muchos momentos me dio paranoia, no les voy a mentir, incluso a mi papá también. A ambos nos dio paranoia, pero como sea, pues dije, bueno, yo aquí conozco, tengo conocidos, este... Dice, si pasa cualquier cosa, pues, le llamo a fulano, su tal, tengo mis amigas y todo también. Y, pues, en ese sentido me sentía, pues, no segura del todo, pero dije, bueno, cualquier cosa que pasa, pues, yo conozco gente, ¿no? Y, pues, yo vivo aquí, me se mueve y todo. Entonces, hagan de cuenta. Entonces, ella está diciendo que la paranoia que ella sentía es injustificada porque ella misma se estaba diciendo, pues, que ella conoce gente, que tiene sus contactos, que no hay por qué tener miedo, porque eso es la paranoia, amigos. La paranoia es cuando tú crees que alguien te está mintiendo, te está engañando o que están tratando de hacer, de hacerte daño, pero ella misma está reconociendo que ella sabía que esto es nada más un estado mental porque ella misma se estaba diciendo, no, es que yo conozco gente aquí, es que está mi abogado que sabe de todo esto. Y, pues, me dice, no te preocupes, avísame de cualquier cosa. Entonces, había gente protegiéndola. Todo esto es un problema mental. Y algo que se me hace curioso en este relato de Nana es que está diciendo que su padre se sentía de la misma manera, amigos míos, que ella se sentía insegura y tenía miedo. Y aún así, el padre, que también se sentía con paranoia, se fue. Aún así decidió irse. Y según él, según René, pues, era para irse a México, agilizar el proceso para ayudar a Nana. Entonces, están entendiendo ustedes las contradicciones de lo que se ha hecho, de lo que se dice y de lo que se sigue armando en este, pues, en este circo. A mí me gustaría saber cuántos de ustedes, amigos míos, creen que lo que Nana hizo es una estrategia porque ya se le estaba, o sea, ya se le descubrió que no hay, no hay ningún caso, no se ha publicado nada ante las cortes digitales para donde uno puede averiguar si de verdad ella puso alguna clase de reclamo en la corte. Ya sea por extracción de menores, ya sea por el abuso familiar, no, no se puede probar nada. Entonces, ella decidió mejor irse, o sea, cambiar de tema, esquivar todas estas preguntas que se les está haciendo a Nana y que no tiene respuesta. Entonces, lo que Nana hace es desviar la tensión hacia otra cosa. ¿Y qué es lo que nos está queriendo ella? Ella está queriendo que nos enfoquemos en su seguridad. Ella salió a escondidas de India porque se sentía amenazada, porque tenía miedo, porque temía por su vida, amigos míos. Pero ella al principio del video reconoció que lo que ella tiene es una paranoia. Y aún así, ella está como haciendo un movimiento global para que las guerreras salgan a ayudarla. Si ustedes tienen alguna duda de que esta mujer estaba bien segura en Kashmir, solamente tenemos que recordar lo que ella nos dijo. Como, como, o sea, ella estaba segura en, en ninguna parte se ha sentido tan segura como en Kashmir. Ella quiere que sus hijos se críen en Kashmir. También lo de la corte, lo de la, el sistema legal de India, que de acuerdo a Pedro, que es el testigo que ella misma proporcionó para nosotros, pues Pedro dijo que la habían tratado justamente, que, que ella había recibido el mismo tiempo para hablar y comunicarse, para presentar sus, sus, digamos, su testimonio, para presentar sus pruebas. Entonces, era igual, la misma oportunidad que se le dio a Feroz. Entonces, ¿dónde está el drama? ¿Dónde está el sentirse insegura y con miedo hasta de su propia vida, amigos? Recordemos las palabras de Nana en, en, en apenas unos dos o tres videos anteriores al que acaba de hacer. Todo esto para que ustedes vean realmente qué pasa acá en India, para que no se nos cuente nadie, para que nadie les diga cosas que no son. Y cómo están las consultas, pues miren, aquí en todos mis documentos, les digo que vengo de la corte, ya les mostré un poquito el video. El día de hoy me dijo el abogado que, bueno, desde el principio me dijo que ya podía andar libre, pero yo no quería, pues, llamar mucho la atención aquí, ¿no? Así que me voy a esperar todos los mismos días, me dijo que podía estar sin ningún problema, tengo, obviamente, el apoyo de la, de la ley aquí, tengo protección de, de la corte, o sea, tengo todo. Simplemente me he querido mantener así discreta. Ustedes la acaban de escuchar, ¿verdad? Ni siquiera tengo que hablarles de lo que dijo René, que él se iba a agilizar el proceso, no sé qué proceso, pero él iba a agilizar ese proceso, en México, y él estaba, se iba tan tranquilo porque sabía que Nana se quedaba en buenas manos, que él sabía que Nana iba a estar segura. De eso, amigos míos, apenas hace un par de días a comparación de este video. Entonces, lo que Nana está haciendo ahorita es completamente desviar la atención a lo que ha hecho en India, y ella quiere llevarse ese problema, sacarnos del problema en el que ella se metió y ya quiere desviar la atención hacia algo nuevo. Y ya, amigos míos, eso algo nuevo que ella quiere que nos enfoquemos es su seguridad, ¿no? Pero ustedes la acaban de escuchar cuando dijo que el abogado le dijo que podía andar libremente sin ningún problema. También, por boca de la misma Nana, nos enteramos que la corte le ofreció protección, que ella se fue al parque de las flores y todo con protección de la corte. Entonces, Nana estaba muy segura, pero aún cuando ustedes no crean nada de eso, de lo único que se tienen que acordar, amigos míos, es de lo que ella dijo. Estaba paranoica. La paranoia me hizo salir huyendo. No fueron cosas reales, no fueron problemas reales. Todo sucedió en la mente de Nana. Y aquí terminamos el video de hoy, amigos míos. Nada de lo que haya dicho en este video tiene más importancia, más relevancia de lo que ella nos dijo al principio del video. No, estaba paranoica. Tenía paranoia. ¿Qué es la paranoia? Es algo mental, amigos. El que te sientas insegura, el que te sientas con miedo, el que sientas que la gente te está siguiendo, te está engañando, está en tu mente. Y basado a eso, hay decenas, centenares, centenares de locas allá, luchando por una causa, amigos míos. Y eso es lo ridículo del caso. Que esta mujer hizo un gran show en India y ahora se lleva ese show a otro lugar. Aquí los veo para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!